Me emborracharé, me emborracharé, aquí naces, por tu culpa, aquí se hace, por tu culpa, pero se acabó el amor, eso ya lo sé, por eso hoy me emborracharé. Abrazos, esta noche, todos al pablante del monte de las velas, pero que se motiven, con el grito, el grito de guerra papá. Sonidos activos de veo, y vampiros de mi noche, soñamela, matímate Batman, con el grito de tu papela, nunca, patrón, sonido, hermoso, ya va a tocar, familia poderosa, ya va a gritar. Wee, pa, wee, pa, wee, pa, wee, pa, me lo voy a beber, 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 me lo voy a beber. ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ya llegó el chicoz y chicozita! ¡Puedo ver el mecanismo, zapatos, sí señor! ¡Y todo lo más tengo ajacos! Cumbia, 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 cumbia A cabrón, cumbia, cumbia Todos los banditos más, ese trozo y la coba Con mucho, mucho amor, amor Vaya de mi bar, esa noche con pomazos Y yo te amaba tanto Y el pomazos pero muy paposo Ese famoso Batman, otra banda poderosa ¡Vamos! Báilele viva Pero que se postule Con el nuevo grito de guerra Esa es DJ Tuga También la hizo el Tuga Con el grito El grito de guerra Viene un esparso, tiene una alegría Familia poderosa, siempre te es por vida Tiene un esparso, tiene una alegría Familia poderosa, siempre te es por vida Puro monajeo, puro monajeo Puro monajeo, puro monajeo El famoso chiquisomorra, Maddy Esa noche de paz y de chortes Con el chuta de amigos Y la puerta Sabroso Cumbia Esta noche en especias Y como hacemos Que, 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 que Que sabor Cumbia Ya se va la cumbia, papá Sabroso Esa es Luisita Ortega Ya se va la cumbia 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 Echote tu chiflazo, papi Ya no ves que digas Tómame Sabroso Y ya se diste con ustedes Cantita barroa Y todo mi gente es Tlaxcala Todo es Tlaxcala La fecha Que los chuta de amigos Ves Con 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 Que el rola mis amigos Gracias amiguita hermosa Que hoy estuvo con nosotros ¡Suscríbete al canal!